Los problemas de erección y sus causas. Cualquier disfunción eréctil se define por una rigidez insuficiente de los cuerpos cavernosos que impiden el desarrollo normal del acto sexual y, en particular, la penetración vaginal. Estos problemas, relativamente frecuentes, pueden tener causas muy diversas. Causas fisiológicas. Hipertensión, diabetes, trastornos hormonales o neurológicos El origen de una disfunción eréctil puede ser múltiple, pero la mayoría de causas puede tratarse. Origen vascular. Todas las patologías capaces de alterar las arterias pueden tener consecuencias en la calidad de las erecciones. Así pues, la ateroesclerosis aumento y endurecimiento de las arterias es la primera causa fisiológica de la disfunción eréctil. Sin embargo, existen otros factores de riesgo que pueden provocar las mismas consecuencias hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemias y diabetes, que triplican los riesgos de disfunción eréctil. Origen hormonal. Después de cierta edad, los hombres sufren un déficit de andrógenos relacionado con la edad. Esta falta de la hormona viril por excelencia, la testosterona, puede provocar una disminución del interés por la sexualidad, una reducción de masa muscular, una pérdida de densidad ósea, cambios de humor, falta de energía y problemas de erección. Origen neurológico. Ciertas afecciones neurológicas pueden desencadenar problemas de erección. Se distinguen. Ataques centrales, como la esclerosis en placas. Accidentes vasculares cerebrales o traumatismos medulares con ataques periféricos. Ataques a los nervios erectores después de una intervención quirúrgica prostatectomía, por ejemplo. Ataques a nervios asociados al alcohol o a la diabetes neuropatía tílica o diabética. Origen medicamentoso. Ciertos medicamentos pueden ser la causa de una disfunción eréctil. Los más frecuentes son los antihipertensores en particular los betabloqueantes, los tratamientos hormonales estrógenos, antiandrógenos centrales, agonistas de la LHRH, antidepresivos, antiparkinsonianos, anticonvulsivos, anfetaminas, derivados de la digitalina, finasterida u opiáceos. Causas psicológicas. Estas causas se denominan psicológicas o psicogénicas. Su distinción está sujeta a discusión. Sin embargo, de una forma esquemática, podemos distinguir entre causas individuales o relacionales. Las causas individuales incluyen la ansiedad, el estrés, la angustia del momento, la depresión, las fobias y los miedos. Las causas relacionales, por otro lado, consisten en las repercusiones psicológicas que nacen de los conflictos de la pareja, de la actitud negativa o agresiva de la pareja, de una ruptura, de la culpabilidad asociada a una relación extraconjugal o incluso del fallecimiento de una esposa. La disfunción eréctil cuyo origen es psicológico o psicogénico se puede identificar con cierta facilidad. La ausencia de una causa fisiológica se identifica por las erecciones nocturnas y matutinas. Sin embargo, cabe decir que la causa más frecuente de esta disfunción es mixta. Un problema psicológico siempre acaba por desencadenar un problema físico, y viceversa. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.